Más vale caer en gracia que estoy gracioso Pues mira lo peor que estoy Y sin embargo las nenas dicen que estoy gracioso Mira que dinero más feo Así me grita toda la gente Cuando paso por los barrios Todo el mundo de mi lamento Más vale caer en gracia que estoy gracioso Pues mira lo peor que estoy Y sin embargo las nenas dicen que estoy gracioso Mira que dinero más feo Así me gritan toda la gente Cuando paso por la cata Me espera sabroso Soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Así me molesta la gente Soy sabroso Así me gritan toda la gente Yo te ando Yo te ando Y yo te ando Y yo te ando Voy a enseñar Jahre Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo!